hola he intentado simular hay un pedazo de mosca vale intenta simular un poquito el peinado de la patricia conde en los años mozo vamos a empezar a saludar pero bueno ha salido un poco caco rosa bueno como si usted vamos a empezar inspirado no copiado muy bien como dice got y inspirado no copiado es que no podemos copiarlo porque ni somos ella ni somos un maquillador ni nada así que cada una que lo hace a su estilo venga vamos a empezar como veis en las fotos no es el típico look que lleva patricia conde en la televisión o los típicos look que lleva ella entonces bueno me mandó la suscriptora de la foto yo creo que si yo que si lo podía hacer y me gustó mucho y bueno no está muy recomendado para los ojos caídos por el tipo de en el vídeo lo digo lo de los ojos caídos voy a poner el vídeo ya que caldo ha de ir a cambiar el asb a ver empezar lo sabéis ya lo primero de todo vuestra prebase de sombras vale y bueno ya cuando la tengamos puesta lo primero de todo vamos a aplicar un jumbo vale una sombra base podéis hacer dos cosas yo voy a utilizar el platín que es el negro de nix esperarse que caldo me está jugando no me escucháis no me tengo acá arriba mamá no me escuchas es que no sé por qué no se escucha se le escucha más a carlos que a mí es que tengo un modulador para que cuando haya ruido de fondo no se escuche y claro hablo tan bajito que no me coge esto es un pitorreo esto no es que hace mer cacamerre pero bueno hola lucia no sé si me escucharás es que me ha canjeado mi marido el asmr estoy esperando que se haga el minuto subí el volumen poquito a poco qué minuto más largo madre mía y la mosca pues eso me puse una base en crema negra pero claro el maquillaje era marrón yo no entiendo por qué me puse una base en negra pero bueno no 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 me voy a poner base esta vez porque yo no lo suelo hacer lo único que voy a hacer es como lleva un delineado negro muy marcado si me voy a maquillar la línea de pestañas lo voy a difuminar me voy a poner a pruebas podéis preguntándome lo que queráis mientras contando si tengo como haga la ronda con los siete estos malos que cogí el otro día cuando la tela lo que si voy a hacer un poquitín aunque sea muy poquito un poquitín de corrector porque como ve yo esto lo tengo mirar es que la cámara lo capta perfecto mirar las venas de mis párpados qué bonito qué bello lo voy a tapar vale con mucho permiso si fuera a tener un evento o algo así me pongo una sombra en crema de larga duración de color piel para que sea más fácil pero lo podéis hacer con un pincel de línea normal y luego difuminar yo voy a coger un pincel que es así de pequeñito y voy a coger es el liner negro y lo voy a aplicar en la línea de pestañas mirad yo me pongo el negro aquí se ve creo no voy a difuminar lo vale un poquito y voy a sacarlo un poquito teniendo en cuenta lo que después vamos a hacer vale de delineado no lo puedes subir si hacemos la técnica que ya hacen ese en ese que le han hecho en ese maquillaje no podemos subirlo hacia arriba si no recto veis que no me estoy subiendo estoy como una línea recta de mi ojo hacia acá en vez de subir y esto aquí lo vas a poder ver que yo hago así no subo veis se ve perfectamente qué y no sé si estáis viendo el movimiento que hago con la mano yo cojo el color de aquí y luego como que levanto para que quede como difuminado vamos uno marrón vendrá mejor porque el color claro dije él utiliza uno negro digo pero si tenéis uno marrón os irá mejor claro evidentemente carmela pero bueno vamos a utilizar el negro muy poquito pero bueno no queremos que yo me lo paso por el forro un color oscuro base para oscurecer un poco más con este sí 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 yo sé que me estáis viendo es bromita mujer y ahora vamos a ir difuminando es importante pierde la cantidad claro como es negro pongo lo menos de lo menos porque claro si no me iba a quedar muy oscuro es simplemente para oscurecer el párpado y yo me lo he aclarado porque soy así de guay hoy mi paleta de martora que yo estos sombras los tengo todavía bueno alguna la repuesto la marrón la marrón oscura la repuesto y la de transición también pero me encantan esas sombras pincel de sombra de marta de deli plus que tuvo tanto éxito en otro directo está volteado pero ahí está con la sombra marrón yo ya no lo hago así yo empezaría con que creéis que empezaría yo la de transición siempre empiezo por ahí voy a coger me traído esto la chocolate bar es una paleta que ya nadie nadie nombre pero si la sigue utilizando y voy a utilizar la sombra mil chocolate que es esta de aquí vamos a empezar aquí la transición porque así va a costar menos difuminar sella es y el correcto es más más grasos sí pero este no el de juda no hace falta voy a hacer los pasos que yo haría hasta llegar a ese punto que después hace otros pasos bueno pues lo pasamos y listo y no importa si tapa lo que hemos hecho aquí en con el delineado eso no importa porque eso lo vamos a difuminar y demás como veis no lo hago con mucho cuidado porque como quiero que quede bien difuminado con mientras que no se apriete mucho ya la brocha va a difuminar sola y ahora voy a mi pincel de marta de deli plus y voy a coger el marrón pero este marrón voy a mezclarlo porque lo veo demasiado oscuro y el marrón sería este pero lo veo demasiado oscuro voy a mezclarlo un poquito con este para rebajarle un poquito la intensidad voy a aplicar el color en el párpado móvil y si tapo el negro no pasa nada voy a ver qué paso hago en el siguiente porque supongo que será difuminar pero lo voy a dejar así y ahora vemos que hago y vamos comentando el colores por favor esto hay que difuminarlo aplico el color y ahora utilizo un pincel de un pincel de difuminar a de qué que ese de blue ya no lo tengo porque no me difuminaba bien el pelo era demasiado flojito pero veis yo directamente me pongo a difuminar que con el ojo abierto apenas se vea color yo no yo lo he subido porque a ver el maquillaje patricia con de a ella se le ve el párpado en la foto muy limpio pero entonces parece que tienes el ojo muy hundido yo siempre hago un poquito de corrección voy a coger este tipo de difuminar este mira es de jesús también y es una copia del 231 de zueva para que veáis un pelín más larguito pero es del mismo estilo así como si fuera un tipo boli grandote y lo que voy a hacer simplemente como he hecho en ese vídeo no me voy a subir más sino simplemente voy a difuminar justo en el borde y me voy a ayudar de un poquito de la sombra esta sombrita de aquí que es como con la que mezclado la oscura pero solo veis yo me estoy quedando aquí no estoy subiendo como en otros vídeos que me subo más arriba pero vamos que entonces parece que esto tengo aquí la morcillona veis difumina un poquito y ahora para terminar de difuminar me voy a ayudar del otro que cogía al principio más grandote aquí estamos hablando un poquito de la colección nueva que va a sacar esther con crash color de vainilla bueno estoy iluminando el arco de las cejas esto no es serio pero esto lo bueno que tiene pich por encima de todas las cosas la parte de arriba es simple vamos a utilizar él la parte de arriba es simple vamos que me voy a hacer delineado ya están a hacer un delineado bastante grueso tampoco mucho en donde de arriba analicemos sintácticamente la frase que acabo de decir hagamos un delineado por eso pero tampoco mucho a ver carmen o grueso no por eso no puede decir tú un delineado grueso tampoco en esa época era muy recurrente en la cámara rápida porque los vídeos debían de durar poquito cuando tengamos esto es importante que antes de que se seque coger un color negro y difuminarlo que es negro carmen una sombra negra y a mí me estoy recomponiendo todavía a vosotros seguí con los chistes esperarse que os tengo que le hago el delineado de arriba y voy a hacer la parte de abajo ya porque hay que unir lo de arriba con lo de abajo entonces voy a trabajar ya directamente con el corrector puesto recorrector voy a ver lo que me hago abajo y ya luego algo delineado porque tiene que todo junto comentó ahí lo que hice en ese vídeo que yo sé que parece que estoy cortando el rollo pero es que no planta un poco vamos contando si está y vamos siguiendo el vídeo vale ahí pongo directamente el gel line era y a la casco porro vamos a mirar a lo vaya a ver vamos a dejarlo que a gore y ve ahí lo veis en el maquillaje que me hago delineado que barba que cosa más fea no me hago no sé cómo después lo arreglo pero qué cosa más fea bueno esa ordenidad que he hecho ahí no no lo hagáis vale vamos a empezar haciendo bien las cosas esta cosa es horrible mira qué línea son y pues no puede ser uno chiquitito o el de la transición y maquillo la línea de pestañas un poco para dar un poquito de paripé y que me meto el pincel en el ojo y ahora como un pincel y podía utilizar uno de labios si queréis y estoy de haberme reído me lastimó hasta la garganta el pincel de labio del mercadona del año mar y castaña directamente la sombra marrón oscura si a lo mejor después lo vamos a tapar pero que por lo menos quede mejor vale que esa horteridad que me hice yo hace 11 años vale por favor y lo aplicó así pegadito a la línea de pestañas y vengo por aquí voy a con este pincel y con porque me voy a aplicar el liner en la línea de pestañas no tengo ganas de saltar monos o vale he maquillado la línea de agua pues ahora con lo que me queda en el pincel voy a maquillar entre las pestañas pero en verdad no estoy haciendo una línea estoy como dando toquecitos y ahora si me voy viniendo por aquí para hacer el delineado recto para hacer los delineados rectos lo mejor es empezar desde abajo y voy a coger el pincelito que utilicé antes para difuminar no sabéis que no sé si las búfalos son las botas que os referí que son las que eran como para ir a hacer senderismo a la montaña a ver en teoría ya lo llevan más por aquí abajo pero me va a poner el ojo de un guanchín país estoy haciendo este ojo vale lo mismo pongo el gel line entre las pestañas y difuminó me voy a hacer no sé lo que hago ahí pero yo voy a adelantando me voy a hacer la línea de arriba y lo voy a juntar con lo que he hecho aquí y lo difuminó un poquito ella era compañera de fatiga luciera compañera bueno y sigue siendo lo que pasa que ahora las fatigas las compartimos a 700 kilómetros de distancia hoy eso tenéis que canje a punto es esa anécdota vale un story time yo no es por nada está muy guay es muy socorrido este tipo de maquillaje que aquí porque estamos con la charla pero si os fijáis no no es tan difícil bueno este o más sale un poco más pues más chueco del otro pero bueno lo importante es que el delineado esté recto o mira los tólicos vamos a ver cómo avanza la horteridad que estaba haciendo vamos a ver y mientras voy leyendo porque ya a mí ni me hago caso para mí pero mira por favor mira la diferencia de hacerlo bien desde el principio a eso que estaba yo haciendo ahí si equivocáis como yo por ejemplo si os equivocáis como yo no te va equivocáis a mí así está con una pincel de brocha gorda mira la diferencia un momento os voy a enseñar el pincel que uso en este vídeo y el pincel que utilizado ahora para que veáis lo importante que es en los pinceles también para que veáis la diferencia este es el pincel que utilicé en ese vídeo y este es el que utilizado ahora que tengo un pelo aquí en la manga mira he utilizado uno biselado y mirad que finito mira qué diferencia es que es que esto es muy importante y dices pues si te equivocas no pasa nada con una toallita y lo arregla un poco un pincel más finito donde te que también te sirve para no hacer delineado gordísimo que has hecho vale creo creo que lo dejo así tal cual es decir yo creo no no he llegado a ver si lo he difuminado no parece que he hecho el delineado y chimpú no sé si lo difuminado yo creo que no que lo dejaba ya casco porro al allá de utilizar la máscara de pestaña y hasta allá no hay más maquillaje de ojo traca atrás yo ya llama campaña o yo o nada pues como veis se ha quedado muy intensa la línea pero yo la he trabajado un poquito más que como lo he hecho ahí vale ahí está vámonos que nos vamos rapidito y eso lo que puede pasar es que acabe con la línea a tu retorno hay tos feo y no sabe que en la foto a ella se le ve súper marcados pero si es cierto que la foto está como quemada que a lo menos si hay algo de difuminado no se ve lo pues voy a hacerme la piel y las cejas y ya me pongo como sabéis la máscara de pestañas y las pestañas potistas of course voy a utilizar de primer el primer este de urbán de que el río mico y a veces podéis ver lo que hace está 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 este primer veis mira veis que parece como cuando mira ahí se ve perfecto veis que hace como gotita como si cuando está una cerveza o un coca-cola fresquito y se pone nervoso las gotitas pues y de base de maquillaje me voy a poner porque ya gaste por fin la de l'oréal fiesta voy a utilizar esta de elisa beard y que si me seguí desde hace tiempo esto yo fui a un evento en madrid que fuimos un están de elisa beard y te hacen la base de maquillaje a tu tono en el momento es decir te sienta la chica te mira con una máquina creo que te lo hacen aquí la prueba ahora mismo si me lo hicieran aquí me saldría la cara de la cerdita peggy pero bueno vale te lo ponen por aquí o por alguna zona que tenga tu tono de piel y en el momento la máquina te hace tu tono exacto tendré todavía el tono de esta base lo vamos a comprobar esta base me acabo de la venta no está mala pero siempre ha tenido un olor muy fuerte yo creo que le puedo decir que es mi tono tengo que decir que esta base no me gusta como se me sienta en la piel yo sé que os he tapado pero es que me quiero mirar y no me gusta mirad mirad cómo se me sienta me la voy a tener que quitar y mi espera del bigote como parchea y se ve fea mira es que la he sacado y la he sacado del cajón después de muchísimo tiempo y veo que es que no no se me sienta bueno de base de maquillaje aunque ésta no tiene etiqueta es una de rímel no sé si la siguen vendiendo es como la hidratante de rímel vale el rímel london de toda la vida de dios y la probé estando trabajando en primor y me encantó y ésta vino sin etiqueta vino defectuosa mi jefa le dije mira pues yo quiero comprarme esta base es mi tono exacto y me la llevo porque la dejaba más barata y me la lleve y me encanta esta base vaya a ver la diferencia con la otra que no tiene nada que veamos cómo queda está cómo queda la otra y ésta vale 7 euros y la de lisa verde 50 creo por esto 40 y pico ahora os hago zoom para que veáis cómo se ve la piel con esto no me he puesto premio hidratante otra vez porque yo soy así vivo al límite veis muchísimo mejor yo es que tengo la piel regular últimamente pero vamos muchísimo mejor que la otra voy a coger un poquito del corrector de juda que ya sabe que lo estoy utilizando en los directos aunque es muy caro porque no me gusta como me quedan nuestra amiga patricio esconde se ponía bastante de contorno y el colorete que me estoy poniendo el bajo mamá como dice carlos bajo mamá bajo mamá de debán que mirar cómo lo llevo y esta brocha que una una fantasía porque me encanta es de una colección de war and wild que una colección de juego de trono y de colores te voy a coger uno normalito estos son los de nars voy a con uno en rosita clarito porque nuestra amiga patricia se ponía en colorete rosadito el colorete ya no sólo ponía muy fuerte o ponía rosita pero no se ponía mucho colorete hay no trae iluminador no pasa nada hay una sombra en la paleta de tu face que me sirve de iluminado voy a utilizar esta sombrita de aquí que es como iluminadora para utilizar la de iluminado mira qué bonito queda esta sombra la puede utilizar de iluminador por si la tenéis la paleta y haciéndome las tejis adecentándolas un poco y luego utilizo esta pomada que es de nix lo que pasa que yo la deporte aquí en el tarrito para que me sea más cómodo utilizarlo es una pomada que viene como en un tubito y lo que hago es me hago los pelitos como tengo el pelo tan oscuro yo lo que hago es hacer una ceja como más o menos sería mi ceja si hubiera pelo y luego hago los pelitos donde me falta el de better también está muy bien si es al que te refieres y ahora hago así y veis que ahí se notaba mucho donde había pelo y donde había lápiz y yo lo que hago después lo difumir lo le integro un poquito las pestañas que voy a utilizar lo digo siempre estás en concreto son unas que me hice yo es decir son unas pestañas naturales y yo le puse como se pone extensiones de pestañas pues le puse yo el volumen que yo quería perfil o simplemente para darle un poquito de forma el labio como veis tengo bigote si sonado tenemos pelo en la cara también las mujeres y voy a un labial fijo nude este es de carbón de o que vivir que se llama ahora el viga que es el tono la witts l u d w y g la witts veis utilizo un gloss escarchado mirad qué horroridad y me pondré seguramente un poquito de corrector o algo para aclararlo porque no tengo labiales tan clarito como lo que usaba patricia en aquella época el perfilador es una de nix de hace mil años y lo que voy a hacer es coger un poquitín de nada de corrector y lo pongo en el centro así está un poco más clarito y es más el estilo de lo que ella usaba en aquella época que se llevaba los labiales nudes de labia muerta me voy a pasar un poquito por las pestañas mía por si están un poquito manchada o con polvo porque no se vea en la foto se acaba del directo me lo ha pasado súper bien hoy con los chistes y con el cachondeíto ha estado muy bien gracias por venir un besote adiós hasta el martes